¡Arpa Maestro! ¡Arpa Maestro! Poniendo mi dictadura y plantando mi cautillo Bústenle al quien no le guste Lo grito en el congresillo Porque así como me ven con menos carne y con grillo La que me rete la reto La que me tire la humillo Porque soy más peligrosa que un berra con un palmillo Montada en una tarima, la convierto en picadillo Si se me van corriendo, la persigo por el rillo Y entre mi copla bravía, le retrasco mi librillo Pa' que sepas que yo doy el pale pale cepillo Y que siempre ando dispuesta, pon el dedo en el gatillo Por eso en los festivales, llego y me las envasillo No lo digo por echona, lo digo en tono sencillo Tú me tienes sin cuidado Si alguna come casquillo Porque yo no soy juguito Que se bebe compitillo Ya se escucha el comentario Por allá entre los pasillos Que yo cantando en el alba frío Tomás que un tornillo Muchísimas gracias ¡Adiós! ¡Gracias!